a ex jugadores, ex seleccionados, ex mundialistas, que hay varios pero no los toman en cuenta, yo creo que eso es lo que tienen que hacer ellos, apoyarse en ellos que han sido jugadores exitosos como futbolistas y yo creo que así tiene que ser el fútbol en la parte deportiva de la selección y los equipos, yo creo que esto es simple, puede tener algunos que no jugaron fútbol, de 10 uno va a triunfar, pero los otros 9 nadie le va a hacer caso, porque uno que fue jugador sabe que ni pegarle le pueden a la pelota, entonces uno se ríe, pues se lo digo por experiencia, y de 10 ex jugadores, 1 o 2 no pueden triunfar, pero los otros 8 van a triunfar, en el caso ahorita en la Champions, quienes son los entrenadores del Manchester City, del Real Madrid, quienes son ex jugadores, entonces no nos complicamos, nosotros nos complicamos porque queremos, entonces en esa parte yo siempre voy a criticar, hasta que miro un amado o un pavón o lo otro, puchica, voy a sentirme feliz de que están en buenas manos de ahí, si son formadores o formadores, porque yo creo que ellos sí saben lo que representa la selección. Sí, Emilio, pero ¿por qué culparon a, se cambiaron entrenadores, vinieron Tresno, se nombra Diego Vázquez, pero ¿por qué no culparon a los jugadores? No es una generación, como lo dijo Maynor Vigueroa recientemente, que cuando la base era europea, era distinta a la selección, porque aquí no llevamos a los dirigentes, a los entrenadores, a los jugadores. Yo no estoy culpando a los dirigentes, a quienes han contratado en las ligas menores, a quienes no apoyan las ligas menores de verdad, de entrenadores en los equipos, en las reservas, en lo otro, yo estoy diciendo que apoyen a los ex seleccionados, a los ex futbolistas, yo miro que dicen que no tienen, Junior Isaguirre licencia A, Jocón Rey licencia A, Romero licencia A, y no les dan una oportunidad, en eso es lo que voy yo, que ahí, imagínense, Luis Alvarado nunca jugó en una selección, por ejemplo, con todo respeto, pero yo creo que ahí donde tiene que progresar, que están, la generación viene de abajo, en lo que le digo, que a mí, Juan Flores, a mí me decía, así se centra, Emilio, con izquierda y con derecha, cuando yo tenía 16 años, Guifarro en la sub-20, a mí me decía, así se pega, así se tiene carácter, entonces eso está en la formación, no en lo que hay, porque nadie lo forma, ¿me entiende? Entonces lo que tienen que hacer es empezar de abajo, para que, ¿me entiende? De ellos que apoyen a la gente, a los ex seleccionados, a los ex jugadores que vayan saliendo, como le dije, el caso ahorita, me gusta el caso de Emil Martínez, que ha sido campeón con reservas de maratón, ¿y quién fue? Jugó mucho partido con la selección, ¿me entiende? Entonces ellos, tratar de apoyar a esos ex jugadores, que se formen, que saquen esos cursos, pero yo creo que el mayor curso de unos ex jugadores está en lo que pasó como seleccionado nacional, como campeón en su equipo, sí, yo creo que ahí es donde tienen que ser apoyados por los federativos. Hace ocho años, Honduras, por el mundo, se clasificó a un mundial, pues es parte de ello, referente a ese aspecto, tú has visto estos años de fuera, lo que es el fútbol profesional, pero ¿has visto alguna mejora en este tiempo que has estado fuera? No, porque los otros equipos están creciendo, en infraestructura, en preparación, organización, en toda la parte deportiva, Canadá, y me recuerdo que vino aquí, le metimos ocho, y me pedían la camisa a los jugadores de Canadá, porque eran aficionados del Celtic. ¿Por qué nos pasan por encima? Y hoy nos bailan, nos pegan, pero ¿qué hacen ellos? Tienen buenos formadores de sub-17, jugadores, entrenadores de que han jugado, ¿me entiende? Entonces son cuestiones de que se van a formar equipos de élite, los llevan de chicos que están así con la filosofía. Como yo estuve en Celtic, y todos los entrenadores de abajo eran ex jugadores, y mi entrenador que me llevó fue Nileron, fue capitán ocho años en Celtic. Entonces todo eso tiene que valer en la parte deportiva, de valer de que no tenemos que desubicarnos, sino que tratar de apoyar a los ex jugadores, a los ex técnicos. ¿Quién fue para mí el mejor técnico que hemos tenido en la formación, que ha sacado mejor guay es Primo Maradiaga, ex mundialista. Y ahí tiene que ir con esa base, y después de ahí nos ha salido otro ex mundialista como entrenador, no le han dado la oportunidad. Pero en la generación de ustedes, que lograron dos mundiales seguidos, tampoco habían buenas canchas, tampoco habían buenos formadores, y se logró. Se habla mucho de la generación de futbolistas que hay hoy, que es muy distinta a la que vos estuviste como protagonista, y es por eso que quizás nos está costando. No, lo que... Bueno, mira, yo te puedo decir ya, desde que yo empecé el Primo Maradiaga, nosotros, a mí me... Yo estuve con él, crecí con él. Y él fue... Lo único que no le salió a él fue el mundial de los mundiales que no estuvo, pero la formó a... Bueno, estuvo en la Sub-23, fue una de las mejores Sub-23, de ahí vino la camada, que él escogió porque él sabía escautear a jugadores como Rambo, como David, como Pavón, y de ahí iba formando los equipos en los que estuvo, y siempre sacaba buenos jugadores porque él sabía lo que era. No importaban las canchas, pero eso es lo que digo, ya después ellos nos están ganando en infraestructura, en todo, pero en la parte deportiva no hay buenos formadores, no tenemos buenos... Como le digo, el caso de Primo, y no han sacado otro Primo porque no es apoyado, ¿me entiendes? Y entonces eso es lo que... De mi parte deseo que hagan jugadores como Rambo, se le dio como asistente, después no le han dado otra oportunidad. Rambo no se siguió formando. Él. Sí, pero porque no le han dado la oportunidad, lo dejaron ahí, y no sabemos si se ha formado o no se ha formado, no sé si lo han apoyado, no sé, yo no puedo hablar. Yo lo que digo es que, así como decimos, hay que sacar otro Amado, hay que sacar otro Primo como entrenador, hay que sacar otros exjugadores como técnicos para el desarrollo de los chicos. Entonces son cuestiones bien complejas que, ¿me entiendes? Que a mí me compete hablar más en lo deportivo. Ahora Emilio, por ejemplo, usted dice, ah, pero Amado no se ha preparado, pero tenemos un asistente técnico actualmente que ni nunca dirigió uno a nadie. Bueno, ya dijiste vos, entonces, ¿qué podemos hacer? Es como el director deportivo de Liga Menores, de las selecciones menores, nunca jugó en un equipo, pero nunca se puso la camisa de Honduras. Entonces los chicos, ¿qué van a decir? Y ese quién es, ¿me entiendes? No es como cuando uno haya jugado y a mí le grita a todos hipótesis, ¿quién le va a decir algo? ¿O quién le va a decir cosas a un seleccionado que le va a decir, yo estuve aquí, yo defendí estos colores, es muy difícil. Yo creo que ahí no comparto que hagan entrenadores y en ese caso, ese director deportivo que nunca, nunca vistió la camisa de Honduras, que no va a haber. En las selecciones menores tiene que haber gente que haya pasado por las selecciones como jugador. Eso es lo que yo pienso. ¿A corto plazo lo que se puede hacer entonces, Emilio, con la selección mayor? Que ya hemos dado dos procesos que no vamos al Mundial. ¿A corto plazo entonces qué se puede hacer? Porque tú hablas de formación de jugadores, ¿no? De mejorar en ese sentido. ¿Hay que esperar entonces? Es que tenés que tener. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que tenés? Si vos tenés jugadores que nunca estuvieron en un proceso, digamos, vos tenés la 23 y desapareció. La que fue a Brasil, no me equivoco, la de él y la de Kioto y se desapareció. Ya no tienes ese proceso y vos miras a Canadá que tiene 10 sub-23 y los otros 10 de experiencia, más o menos, hasta uno de 39 años. Entonces no tenemos ese proceso de ir respetando los procesos. Entonces es difícil porque yo no manejo. Yo estoy en Motagua. Un proceso muy bien estructural. Sí, claro. Pero yo estoy en Motagua y deseo estar ahí porque me abrieron las puertas y estamos tratando de trabajar duro para el equipo. Emilio, ¿qué más que vos que has autorizado todos los que jugaste con la selección, los mundiales? Realmente, yo le hablo a los títulos, pero no me voy a decirle. Para mí, Diego Vázquez no debe ser técnico de la selección, nunca jugó en ninguna selección. Por tus argumentos, ¿para vos es indicado o no es indicado Diego Vázquez? Mira, pero él se lo ganó a pulso cinco títulos en la Liga Nacional. Conoce bien, es diferente porque él jugó en un equipo, pero él no vino de una. Estuvo ocho años en Motagua y ganó muchos títulos. Ganó títulos y se ganó al respeto de uno. ¿Cómo uno le va a ir a hablar a un jugador, le va a ir a hablar a un técnico que haya sido ganador? Es muy difícil, por eso te digo, y él fue jugador y fue ganador, ganó títulos como jugador. Es muy diferente, ¿me entiendes? Pero él se ganó para estar ahí, por eso lo nombraron. No, por eso le digo ahí los directivos. Lo mío es que yo estoy en la formación de los jugadores. Para mí primero, yo estoy en los de abajo. Y ahí, cuando vos formás jugadores abajo, ya van a tener carácter quien esté arriba, no va a importar lo que nos pasó a nosotros. Rueda vino y nos decía, nosotros ya sabíamos qué hacer. Ya sabíamos que pagó un amado, David, ya nos orientaban y ya tranquilos nosotros, ¿me entiendes? Y eso es lo que pasa porque ellos ya estaban formados, los había ayudado a Primi, les habían salieron, casi todos estaban en el extranjero y nosotros los jóvenes no los fuimos a guiarnos por ellos. Eso es lo que le digo, como ejemplo, le hablo de eso. ¿Y si la gente acá en la transmisión? ¿Es que saben volver porque la verdad material izquierdo no tenemos? No, 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 yo ya estoy retirado, ya estoy, ya, ya estoy con, con el trabajo de director deportivo, no, ya estoy en Motagua al 100 y yo creo que, que ya estuve casi 20 años jugando al fútbol y no, yo creo que ahora estoy con la idea de formar buenos jugadores en, de Motagua para sacar al extranjero y para sacar la selección nacional. En resumen, Emilio, a corto plazo estamos liquidados o no estamos liquidados? No, ojalá que no, yo espero que no, pero yo creo que hay que empezar de abajo bien e ir, ir ahí formando con carácter jugadores y, y bueno, eso nos toca, no te puedo decir nada. ¿Qué pensás? ¿De la generación actual qué pensás? ¿De los de experiencia y de los que van surgiendo? No, pero es que los, los tenés que buscar, nadie los busca a los 15 años, me entiendes, nadie los busca, solo Olimpio y Motagua hace esos trabajos y España y después nosotros no, vos tenés que, yo tengo que buscar un Amado Guevara, por ejemplo. ¿Y un cipote de 17 años que no lo quieren llevar a un Mundial Sub-20, por ejemplo, solo porque tiene 17 años? Porque él no jugó en una selección mayor y no sabe lo que es, ¿me entiendes? Yo estaba a los 19 años y fui titular en la selección. ¿En la mayor? Entonces, y en una eliminatoria, entonces, personas que no conozco, ¿me entiendes? A mí me sale ahorita un, un, un jugador en, en Motagua, 17 años, de 15 años, lo va a meter. ¿Si te responde va a jugar? Va a jugar, si responde, si está ahí mejor que otros que están en reserva, eso es, el fútbol es así, David jugó a los 17 años con Canadá, entonces, son situaciones de que no importa la edad, es la capacidad, el cauteo, el ojo, no es que vean que ya tiene, ¿cómo va a venir un técnico que va a decir que ya tiene su equipo, su equipo ya tiene un fijo en el Mundial? Estamos mal, entonces, no puede ser ahí, pues, entonces, no, no comparto yo esa, esa ideología, yo creo que... ¿Qué es la que hay con los técnicos de que son más de dedo y no de capacidad, como el caso de Luis Alvarado? No, es que, yo estoy poniendo ejemplos, yo estoy diciendo que tenemos que, que traer exjugadores, apoyarlos a los exjugadores, como el caso que jugaron en la selección, como Emil Martínez, Juno Isaguirre, Jocón, por darte nombres, así, Romero, Francisco Pavón, ejemplos que han triunfado y que están ahí esperando una oportunidad y que no se la han dado, se la dan a otro que no ha jugado y por eso se pone a hablar porque no sabe, pero te lo digo, te lo aseguro de que ellos, de que ellos sí te van a poder responder eso, porque jugaron y con base le van a decir, aquí el rendimiento, aquí no es que ya estén fijos o que estén allá en Europa y no jueguen, a mí eso no compete con, creo que con, con lo, con eso lo de ya, lo que opinan algunos técnicos. Emilio Isaguirre, con nosotros. Gracias.